¿Qué tal amigos? Les saluda P.Raver y el día de hoy hablaremos sobre el tema de hackear o no hackear el juego. Bueno, para empezar, hackear el juego no es tan difícil que digamos, tampoco es algo que cualquiera pueda hacer. En Youtube encontramos muchos tutoriales, podemos encontrar también en páginas web, pero no he venido a eso a decirles dónde encontrar un hacker o cómo hackear el juego, sino a advertirles o a darles ciertos consejos de por qué no deberían hacerlo. Para empezar, cuando hackeamos una cuenta, todo el oro que hackeemos o los paquetes que hackeemos, siempre al final Digital Legends nos va a detectar, tarde o temprano lo va a hacer. Y cuando lo haga, pues, cerrarán nuestra cuenta y nos suspenderán. A algunos lo suspenden de forma definitiva, de repente a otros les demora en suspender la cuenta, pero igual siempre les va a llegar el día en que los van a suspender. Pero bueno, ¿por qué no hackear el juego? Simple, cuando hackeamos el juego nos queremos de repente ser mucho mejores, encontramos el arma que dijimos, wow, ¿por qué no lo había hackeado antes? O, ¿yo no voy a gastar dinero por este juego? Bueno, está bien que no gastemos dinero por algo en lo que no queremos y cada uno es libre de hacer lo que desee. Si desean comprar, pues bien, si no, no hay problema. Pero, cuando tenemos muchas, de repente, horas puestas dentro del juego, varias horas jugando y jugando, y mucho mejor si es que hemos ganado eventos, ¿no? Bueno, una de las desventajas de esto es que cuando hemos ganado eventos y nos banean la cuenta, pues simplemente todo lo que habíamos ganado ya no nos sirve. ¿Por qué ya no nos sirve? Porque al momento de ser baneados, pues, nos limitan o nos suspenden la cuenta para no poder jugar en modo multijugador. Esto es bastante importante, ya que no creo que muchos jugadores de ustedes, o incluso amigos, quieran estar jugando todo el día misiones, misiones y misiones. El atractivo de este juego es que queremos jugar en multijugador para poder demostrar nuestras habilidades frente a otros jugadores. Es por eso que al momento de ser suspendidos, creo que el juego quedaría demasiado aburrido. Bien, esa ha sido una de las tantas cosas que les digo por qué no hackear el juego, ya que además si somos niveles altos y perdemos nuestras cuentas por culpa del hacker, o de haber hackeado antes este juego, pues, creo que no les darán muchas ganas de volverlo a jugar. Es por eso que yo les doy este consejo de que si van a jugar, hagan legalmente las compras, o si no quieren comprar, pues, no hagan ningún tipo de hacker. Eso ayuda a que los nuevos jugadores no se sientan, en este caso, en desventaja por todos aquellos que llaman hackers, y también para que el juego sea mucho mejor y más divertido para ellos y nuevos usuarios que vendrán. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado, y si les gustó, por favor, denle pulgar arriba, y comenten también si es que me olvidé de alguna otra razón por la cual no deberíamos hackear el juego. Eso es todo, y los veo en el próximo gameplay.